Según medio local, la Comisión de Gracias Presidenciales habría decidido declarar improcedente el indulto al expresidente Alberto Fujimori. El jefe del gabinete ha señalado que no tiene información oficial al respecto. La congresista Luz Salgado ha señalado que espera que el jefe de Estado se pronuncie, no evada esta responsabilidad. También Marta Chávez ha señalado que parece que algunos quieren coincidir con la negación o la negativa, aceptar esta solicitud, que coincida con el 5 de abril. Ella tiene ese temor, pero quien también se ha pronunciado es Kenji Fujimori. A través del Twitter ha señalado que sería cruel y cobarde si el presidente Yantumala decide lavarse las manos en este tema. Justamente tenemos sus tuits, ahí lo ven. Que dice, no mande por control remoto a terceros a resolver un indulto que usted nos invitó a presentar. Asuma la decisión humanitaria que es solo de usted. Otro tuit también de Kenji dice lo siguiente. Presidente Yantumala, usted dijo que decidiría el indulto. Sería cruel y cobarde lavarse las manos desde China. Si es humano o verdugo, dígalo usted y en el Perú. Ha señalado Kenji Fujimori.